Y arriba las palmas todo el mundo, arriba el Totoral, vamos todos Y ahora si los pedías, en este sinadio pues Están llegando, ahí están Ahí viene el maestro Hugo Dandever No, 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 no Llega el profe Valentí Sean todos bienvenidos a la noche del show A la noche de la magia viva En este escenario de mega, 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 mega track, mega track, mega track Arriba el total, vamos arriba la palma, vamos, 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 vamos Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, no tenga miedo que esto es mega track Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, no tenga miedo ven de mega track Este ritmo partentero, no deja de tener fiesta Bailando todas las manos, te grita, te acamanesta Si te pinta el aburrido, clávate un CD de mega Y dale gas al volumen que seguro te va a activar Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, no tenga miedo ven de mega track Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, pa' que los bailes los goces los sientan ya Llévene a mi disco, no tenga miedo que esto es mega track No tengas miedo, vente a mega traquear Cuarta, esta sobia en el bueno Ese ritmo mega traquero Ritmo córdoba es asazo que te hace parar los pelos Y si esta zona no lima Clávate un CD del mega Y dale gas al volumen que seguro te va a activar Pa' que lo bailes luego se lo sienta ya No tengas miedo, que esto es mega traquear Pa' que lo bailes luego se lo sienta ya No tengas miedo, vente a mega traquear ¡Bueno! ¡Vamos todos de la caravana! ¡Ajá! ¡Ritachá! ¡Vamos todos de la caravana! ¡A los jugadores, aguante y me lanzar! ¡Me gustan las codas y la caravana! ¡Yo salgo de noche y vuelvo mañana! ¡Me gustan las codas y la caravana! ¡Yo salgo de noche y vuelvo mañana! ¡Bueno! ¡ osobio! ¡Yo salgo de noche y la caravana! ¡Jечito! ¡Me vuelvo a la esquina! ¡Me tomo unos vinos! ¡Siempre la mejor! ¡junto a mis amigos! ¡Yo salgo de noche y destruению! ¡¿Por qué no querés que me caravané? ¡Un caravana! ¡¿Por qué? ¡Ya salgas! ¡Y la caravana! Yo salgo de noche y vuelvo mañana Yo salgo de noche y vuelvo mañana Ya me conocés, ya me conocés Ya hago promesas, que yo dejo todo porque me interesa Si salgo, si chupo, si chupo, no te molesta Y si viene una chica, oh Largas con la escena, mi amor, no Yo salgo de noche y vuelvo mañana Me gustan las cosas, mirar carapanas Yo salgo de noche y vuelvo mañana Viene, 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 viene Vamos a ver, Júdale, Júdale Mare, 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 que la chica del río se va a llorar Me gusta la coda, mirar caravana Yo salgo de noche y vuelvo mañana Me gusta la coda, mirar caravana Yo salgo de noche y vuelvo mañana Buenas noches Buenas noches, arriba Lentamente paso a paso, me abarcaste los pedazos Con la tóxica aventura, que se ha vuelto mi locura Yo no le pedí al amor Que te traiga ya mi vida Y el maldito de su sangre Y te he hecho en mi superviar Una carne en los huesos Me ocupas de cada parte Como espina Que no asoma No puedo sacarte Me pido en el aire Y ahora no hago más De respirarte Me pido en el aire Y me duele el corazón Me canto amarte Me pido en el aire Y ahora no hago más De respirarte Me pido en el aire Justo ahora que empezaba A olvidarte Buenas noches a todos No me saco ¡Viva, eh! Me pido en el aire Y te he hecho en el aire Y ahora no hago más De respirarte Me pido en el aire Y me duele el corazón De tanto amarte Me pido en el aire Y ahora no hago más De respirarte Justo ahora que empezaba a olvidarte Pude haberte dicho que anoche, escapando tu silencio yo anduve por ahí Pude inventar de mi historia, que seguro creería, pero sabes no fue así Porque recién llego de otros brazos, de sentirme enamorado, cosa que no ocurre aquí Porque no es tu amor esa mentira, que destruye y lastima, que no no se que a vivir a vos Pero dime quien es fácil, quien vive esta mentira, lo sabe Puedes ser con palmas, lejos de tu cama, lejos voy Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí Que ya no te quiero, que ya no te siento, que necesito vivir Yo necesito vivir Vas a tener que olvidarte, porque anoche comprendí Lejos de tu cama, lejos de tu boca Lejos, muy lejos de tu cama, lejos de tu cama, lejos de tu cama Vas a tener que dejarme, porque anoche comprendí Que ya no te quiero, que ya no te siento, que necesito vivir Yo necesito vivir Vas a tener que olvidarte Sí, 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 sí Mujeres, cuando su venido llegue, le dé mucho cariñito, su comidita en la boca, por más que no sea bonito. Y estrujelo, abráselo, apriéndelo, muérdalo. Créjelo, lléjelo, mandáselo, cómáselo, pastíquelo, danos besitos si sientes que tiene calor. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Bueno, vamos Flora. Vamos San Juan, vamos, vamos, vamos. Ahí va, vamos. Pa' que no se queden solas, yo les digo a las mujeres. Pa' que no se queden solas, yo les digo a las mujeres. No se pongan pretenciosas y agarren lo que se pueda, porque machos quedan pocos, si no, quedarán solteras. Y estrujelo, abráselo, apriéndelo, muérdalo. Créjelo, lléjelo, matáselo, cómáselo, pastíquelo, Danos, malditos si sientes que tiene calor. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Pero que carisma. ¡Fuera! 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 Y estrujelo, abráselo, apriéndelo, muérdalo. ¡Fuera! 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 A las mujeres que voy a dar mano sobre el pedo Un paso atrás y la ciudad a pleno sol Ya no puedo fallar y malgastar el amor Una y no más y el alma fuera de control Porque mi vida es así, como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia interminable Déjame pasar, hay corazón para los dos Es necesario ser feliz, lo creas tú o no Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia interminable Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia interminable Estoy aquí, estoy aquí, gritando tu nombre Soy soledad, yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia interminable No puedo seguir, la historia interminable Yo estoy aquí, gritando tu nombre Yo soy soledad, yo dependo de ti Y de vos, mi amor Yo dependo de ti, sí de vos Yo dependo de ti ¡Gracias! Bueno, vamos a saludar a Lore y a Cante también. Gracias por estar, chicos. Bueno, para Flor y para Gisela. Bueno, perfecto. Ahí está el saludo. Saludamos también a la chica de donde Tulumba preside hoy, chicos. Esto recién arranca la larga noche aquí en Doctoral. Este es el show en vivo que trae el profe, que trae el maestro. Una canción que le escribió a Ulises Bueno, el profe Bainotti, en la que vamos a hacer ahora. La vas a cantar y la vas a bailar. ¡El show de Mega! Así sigue en la noche del viernes. ¡Vamos! ¡Vamos! Duele si te pasa, duele cuando estás. Duele verme en ti con tanta verdad. Duele mirarte a los ojos y no verte ni siquiera un poco en el alma. Duele la quietud. Duele caminar. Duele tanta luz en oscuridad. Duele mirar al espejo de los sueños rotos. Y verte invisible. Carney para otra Dinar. Esto me pasa por andar caminando en el infierno. Esto me pasa por seguir enredándome en tus pelos. ¡Aть, pelo oscuro! Que es lo que me has hecho Yo que me reía del amor Aquí ando arrodillado Me veo muerto Ángel oscuro Que me has engañado Me ofreciste el paraíso Y me metiste en este infierno tuyo Reciclado Ángel oscuro Ya me has condenado Amor infiriendo Vivirá a tu lado Arriba las palmas, vamos Vamos Bailando, bailando A la flora, a la A la amiga de San Juan que vinieron también Duele no decir, duele soportar, duele que tú vienes me hagan tanto mal Duele férate sentado en el letargo absurdo de este amor prohibido Esto me pasa a mí por andar caminando en el infierno No, esto me pasa a mí por seguir enredándome en tu pelo Ángel oscuro Ángel oscuro Es lo que me has hecho Yo que me reía del amor Aquí ando arrodillado Medio muerto Ángel oscuro Que me has engañado Me ofreciste el paraíso y me metiste en este infierno tuyo Reciclado Ángel oscuro Ya me has condenado Amor y queriendo Vivir a tu lado Toca el rey, vamos Arriba la palma, vamos ¡Eh! ¡Arriba! Ángel oscuro Que es lo que me has hecho Yo que me reía del amor Aquí ando arrodillado Medio muerto Ángel oscuro Que me has engañado Que ofreciste el paraíso y me metiste en este infierno tuyo Reciclado Ángel oscuro Ya me has condenado Amor y queriendo Vivir a tu lado Así vamos Quédate esta noche en mi cama Hoy no dejaré Que te vayas Quiero yo sentir Tu aliento Hasta la madrugada A ver, pará, pará Vamos a hacer un poquito de palma más fuerte Era otro tema el que iba, maestro A ver el tono Vamos con el Con el que iba Con el que Vamos ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor va a entregarse nomás ¿A quién le pertenecía? A mí A mí Sí, a mí A esta historia de Dios Dile vamos Arriba Bailando vamos Que me haya ido Eso no significa Que tengas el derecho de ser dueño de tu vida De pensar que cuando estás con él No te sientes vacía Que seas rey Que le vendiste Para meterse y acariciar tu piel Cada noche, cada día Pues que no sabe que entre nosotros dos Nunca hubo despedida Que la puerta ha quedado abierta Y que te sientes tan mía ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Anda y dile a ese cobarde Que el amor que le vendiste Era solo una mentira ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor va a entregarse nomás ¿A quién le pertenecía? A esta historia de dos Dile que ahora tu amor va a entregarse nomás ¿A quién le dijo que ya no eres mía? ¿A quién le dijo que ya no eres mía? Para meterse y acariciar tu piel a la noche y cada día Pues quien no sabe que entre nosotros dos nunca hubo despedida Que la puerta ha quedado abierta y que te sientes tan mía Quien le dijo que te oye olvidar, quien le dijo que ya no eres mía Anda y dile ese cobarde, que el amor que le vendiste era solo una mentira Quien le dijo que yo te oye olvidar, quien le dijo que ya no eres mía Dile que ahora tu amor, que le cumple mi amor, a quien le pertenecía A esta historia de dos, que le cumple cari, que le cumple amor, que se cumple a todo tu deseo Quien le dijo que yo te oye olvidar, quien le dijo que ya no eres mía Anda y dile ese cobarde, que el amor que le vendiste era solo una mentira Quien le dijo que yo te oye olvidar, quien le dijo que ya no eres mía Dile que ahora tu amor, va a entregarse nomás, a quien le pertenecía A esa historia de dos Dile que ahora tu amor, va a entregarse nomás, a quien le dijo que ya no eres mía Para bailarlo En una baldosa En un mosaico Apretadito, apretadito Pero mira Como nos viene la mano Pero mira A mi amor nos viene a suceder Pero mira Tanto, tanto Nos hemos querido tú y yo Y se nos hicieron Contra de un amor Pero mira Ya no nos veremos nunca más Pero mira Yo me siento fugitivo De tu amor Fugitivo del amor De un amor real Donde estamos tú y yo Fugitivo Fugitivo Yo me siento fugitivo 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 de tu amor Fugitivo Y condenado Condenado A no poderte amar Fugitivo 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 de tu amor Fugitivo Y condenado Condenado Para no poderte amar Ahí va Ahí va Vamos Flora Vamos Flora Vamos San Juan Ahí va Ahí va Y condenado Pero mira, piensa un poquito y las contras son así Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor De un amor real donde estamos tú y yo Fugitivo, yo me siento fugitivo Fugitivo, fugitivo de tu amor Fugitivo y condenado Condenado a no poderte amar Fugitivo, yo me siento fugitivo Fugitivo, fugitivo de tu amor Fugitivo, yo me siento fugitivo Fugitivo y condenado Condenado a no poderte amar Fugitivo, yo me siento fugitivo Fugitivo, yo me siento fugitivo Esto recién, recién se está entibiando la cosa Recién empezamos Pero arriba de las palmas 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 ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Se arruinan las palmas! ¡Ahí va! La huachaflor es una chica muy carteruda Si llega al baile ella nos saluda Y con una caña la tocas Siempre rodeada de algún palmete Que para todos es una reina Y al final, después del baile por deslamar La huachaflor es una chica bien conocida Sola se va siempre a la salida No quiere dar de sospechar Pero ya me dicen Y pintamos un par de trángulos Para borrarle onda Si no me pinta el majón Pero todos saben Que tiene un secreto Si la pintas con Chupi Terminas haciendo boom ¡Ah! Primero tomemos algo Y después vemos que hacemos Ah, chupi, 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 pum Ah, chupi, 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 pum Primero charlemos y, bueno Primero tomemos chupi y después hacemos pum, 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 pum ¡Ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuando ella sale se tira todo el ropero encima Remera, jean, buena lencería Es una gata que da que hablar Y se dedica por el estado donde salimos ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Para saber a quién enganchar La Huachafler es una chica bien conocida Solo se va sin ver la salida No quiere dar de sospechar Pero ella me dice Invítame un par de tragos Para ponerle onda Si no me pinta el bajón Pero pocos saben que tiene un secreto Si la mitad con chupi terminas haciendo pum Al chupi, 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 pum Al chupi, 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 pum Primero tomemos chupi Si la mitad con chupi, 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 ch El Diablo Vamos muchachos Primero tenemos un chafi No Primero vamos a hacer fun No Bueno Ah se lo comieron Un, dos, tres Nueva Para Jimena, para Chica de San Juan, para Florita, para Fer Hoy de tarde los vi Eran como las dos Salir de un viejo hotel Tomados de la mano En besos de Dios Sonreían los ojos Se burlaban de mí Mientras yo me moría Y ahora dices que no Que te habré confundido Con alguien como tú Con tu buen parecido No me mires mujer Si se te ve en la cara Cuando mientes mi amor Lo sabe, nos ayudan un poco Tú me partes Lo canta lo que ve, vamos Mentiras mujer Mentiras mujer Te ibas con él Mentiras mujer Mentiras mujer Mentiras mujer Te ibas con él Me di mi amor, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Tantos años de amor, y de estar siempre juntos, ¿quién diría que acabé todo eso en un segundo? Y ahora dices que no, que te habré confundido, con alguien como tú, con tu buen parecido. No me mires mujer, si se te ve en la cara, cuando mientes mi amor, tu voz, tu me partes el alma. Mentira mujer, te ibas con él, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentira mujer, te ibas con él, te di mi amor, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentira mujer, te ibas con él. Boca la de la mentira. De ese antro de quinta, donde asesinó mis noches Volvía yo tambaleando, raspándome los recojes Ella bajaba de un audio importado, maldiciendo y gritando ¡Al calavera! ¡Casado! ¡Casado! Él estaba abandonando ¡Arriba la palma! ¡Vamos! Hasta la maldita nulita, se había caído en su espalda Iluminándole el pelo, los ojos y un par de piernas bien largas Disimulando la curva, me le acerqué No vi venirle los ojos a esa mujer En purecidad, gritaba idiota, no que me acerquen borracho ¡No me conocen! Yo que mujer peligrosa, se apareció como que quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa, lléparme esa flor hasta ahí ¡Hey! ¡Hey, boliosa! Se apareció como que quiere la cosa Pero que ciudad más escandalosa ¡Chifadme esa flor! ¡Chifadme esa flor hasta ahí! ¡Ahí ya lo vamos arriba! Le dije tranquila reina, no se zambutea la pena Y no desvite con este borracho, los ratos del calavera Y se le antoje ahora mismo, yo le bajo las estrellas Pues la luna ya la tiene hace rato, hace rato Se coge sus ojos llorosos y me sonrió Que la acompañe para vengarse de aquel idiota Que bajo la lastimó Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor Llevarme esa flor Pero que mujer peligrosa Se apareció como quien quiere la cosa Pero que ciudad más maravillosa Llevarme esa flor hasta ahí Llevarme esa flor Llevarme esa flor Llevarme esa flor hasta ahí 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 Y me muevo con sabrosura Mami vení conmigo Mami vení a bailar El pasito detrás Yo sé que te va a gustar Llevarme esa flor Llevarme esa flor Llevarme esa flor Llevarme esa flor Y me muevo con sabrosura Llevarme esa flor Te agarro suavecito de la parte de atrás Después sincronizado nos movemos a circular Todo el mundo comenta mi forma de bailar Ya están todos bailando, nadie quiere parar Todo el mundo comenta que bueno que está en track Haceme track, haceme track, haceme track, 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 track Haceme track, haceme track, haceme track, 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 track Aguante lo que hace ayer, aguante lo que hace ayer Tu banda y caliza me muevo, esto sigue sin sentimiento Aguante lo que hace ayer, aguante lo que hace ayer Tu banda y caliza me muevo, esto sigue sin sentimiento Vamos a chicas Chica de su María No sé qué hacer Con esta mujer Me te demandó la perdición Me va a enloquecer No resisto más Esta situación Hoy se tasa más que dos Qué tremendo problemón Que la lleve a shopping Le compre ropa Compre zapatos La lleve a cine La lleve a odio Quiere de todo Abusar Quiere siempre de compra Toda hora Me mima y luego se va de joda ¡Nah! 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 Me dice que me rompí esta nueva papi de Sáquetala a la moda Porque quiero verme linda papi, quiero estar mejor que todas Que una podera nueva papi de Sáquetala a la moda Si querés venir conmigo mi amor Vamos Flora Flora me caña, Flora Quieres y siempre me compras toda hora Flora me caña, Flora Me mima y luego se va de joda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo! ¡Ajá! ¡Muy tachá! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando pasas caminando, yo le hago el bocho Tú, espera, me enloquece, no hay otra igual Tu cintura descubierta Sos una diosa y María, tu pupera, me va a matar La pupera de María Me vuelve loco, la pupera de María La pupera de María Cositas buenas Sos una barbaridad ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos San Juan! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ale Flora! ¡Dale, dale! ¡Uepa! ¡Ajá! ¡Ajá! Tu pintón destapado Me hace parar Me hace parar El corazón ¡Ay, María! No te pido Tenme piedad Tanta pan de ese pupito ¡Que voy de estallar! ¡Voy de estallar! ¡Eso! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! La pupera de María Me vuelve loco, la pupera de María La pupera de María Cositas buenas Sos una barbaridad ¡Uepa! La pupera de María Me vuelve loco ¡Estás linda, sí, estás linda! La pupera de María Cositas buenas Sos una barbaridad ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Metele, metele, metele! ¡Uepa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uepa! ¡Un agujerito! ¡Ricacha! ¡Ricacha!